Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida, código postal 32810 enseñándote esta casita de tres dormitorios, dos baños que se está vendiendo ahora mismo andamos en el Jomovil, vaya, ese es el hospital allí, hay trabajo, si trabajas en hospital ahí tienes mucho trabajo, algo que me gusta de la casa, de cemento papá, mira el vecino aquí guillado, mira el tremendo chisme space que tiene ahí, mira, tiene el tremendo patio con el laguito atrás, hay que ver hasta dónde llega, es que te dejan hacer ahí no me pude comunicar con el riesgo, bueno me comuniqué, pero la clave que me dio no me funcionó así que no nos pude comunicar bien, es de tres dormitorios, dos baños, es una de las más económicas que tengo, es esta que está aquí, a ver si se puede ver algo aquí no, bueno familia, déjame sacarte el vecindario no te me vayas y aquí te traigo el precio, la dirección es 315 Amador Circle, Orlando, Florida 32810 no se